Resistiré, bandera blanca al corazón Resistiré, cualquier ataque a la emoción La hipogresía, la mentira, la violencia sin razón Resistiré, resistiré Resistiré, porque la vida es un desafío Resistiré, porque si siento es que estoy vivo Porque detengo a ti contigo y vale la pena amigo mío Resistiré, resistiré Si no te tuvieramos, no costaría sobrevivir Resistiré